Y la otra pifia, nada más porque este se puede perder en el momento, José Luis Dagnino, el pues hombre que busca perpetuarse o mantener otros tres años el cargo primero de. Sin reelegirse a lo mejor de todo. Sin reelegirse exactamente. O sea que se podrá volver a reelegir después. Como ustedes lo saben, José Luis Dagnino será, si todo sale, mantiene la línea como está, el próximo presidente municipal, el primer presidente municipal de San Felipe. Aquí vamos a una publicación de nuestra compañera Maite López, la compañera periodista a la que le mandamos un abrazo y todo nuestro respeto. Dice, comparte una publicación que supimos que era de José Luis Dagnino. Vean lo que dice. Maite López, alojarán a heridos de camionazo en San Felipe. Así lo informó José Luis Dagnino López, titular del Consejo Fundacional del Puerto. Pone la publicación abajo y dice, el contenido no está disponible en este momento, por lo general sucede porque el propietario solo compartió el contenido en un grupo reducido de personas, cambió de quién puede verlo o se eliminó. No, ¿qué quiere decir esto? Que José Luis Dagnino, una autoridad dentro de la del gobierno de San Felipe, porque sigue siendo por a lo mejor con licencia, pero sigue estando en el Consejo Fundacional de San Felipe, quiere informarle a la ciudadanía sobre lo que se está haciendo, pero lo hace a través de su cuenta privada, donde solamente un número reducido de personas lo puede ver. O sea, quiere informarnos, pero nada más un sector. Le quiere que invitar a sus copas, afortunadamente. A los amigos nada más, ¿no? Ya, ya, ya podemos ver la publicación original, creo que ya cambió la, la, este, ahora sí. Posteriormente. Sí, posteriormente. Posteriormente ya se hizo otra. Seguramente después de que le dijeron que le estaba regando. Sí. Este, ya hizo público los comentarios, que bueno, pues realmente ya ahora, en estos momentos ya son totalmente intrascendentes. Sí, ya para ese momento ya todo mundo había resuelto esta situación, pero bueno. Ya había salido gobernador. Sí, ya había salido todo mundo. Secretario de Salud. Gracias, José Luis Dagnino, por murmurarlo. A lo mejor se lo dijo ahí nomás en, a, a, a su señor esposa o a, a algún amigo de él al oído, o sea, o cerquitas, porque al final de cuentas es lo único que quería que se, que se interesara a la gente, ¿no? Solamente los que se encuentran a su alrededor. Ahí que alguien le dé un curso de Facebook a José Luis Dagnino. Y sobre todo cuando todos eran de otro, de otro municipio, ¿no? Sí. Por cierto. Sí, muy importante que en Rosarito la recibiera. Sí, muchas gracias José Luis Dagnino por informarnos de una manera tan afortuna. Cristian, terminamos. Sí, no, pero no comentamos. Son los ecos de la nota capital. Ciudad capital. Las voces de la ciudad.